El 73% de los centros de menores están en manos de empresas privadas y es más en nuestra comunidad, como no podía ser de otra forma. Esta cifra aumenta hasta el 88%. Una vez más, y en esta ocasión es especialmente doloroso, lo que ha hecho el Gobierno anterior de nuestra comunidad es la constatación de que la Administración anterior se inhibió de sus responsabilidades e hizo dejación de sus funciones, traspasando la obligación sobre la que él pesaba del cuidado de nuestros chavales y de nuestras chavalas y velar por su interés a empresas privadas, como se hizo con la educación, como se hizo con la sanidad y como se hizo con muchas otras cosas. El cumplimiento de una condena o medida y la rehabilitación de una persona, ya sea mayor o menor de edad, no puede dejarse en manos privadas, porque detrás de la privatización lo que hay es un negocio. Además, es curioso, como ha dicho la vicepresidenta Oltra, que qué casualidad que nuestra comunidad además es que recae especialmente sobre una empresa. Es curioso este dato. ¿Saben cuántos centros hay en nuestra comunidad? Lo ha dicho la vicepresidenta, 80. ¿Saben cuál es la gestión de esos centros? El 88% es privada. ¿Saben cuántos inspectores hay en nuestra comunidad para su supervisión y control? Pues hasta el Gobierno entrante último, seis señorías y seis inspecciones. ¿Y saben qué pasa entonces? Pues que sin inspección no hay control, y menos en empresas privadas. Y sin control, las empresas privadas no demuestran si verdaderamente velan por el interés del menor o ponen a su empresa por encima de este interés. ¿Y saben qué pasa? Que para que se sepan las irregularidades, lo que tiene que hacer un menor es denunciar. Es denunciar para que se vean los abusos o la falta de derechos que se le están quitando. Y hasta que se produce la denuncia, lo que pasa es que el menor denuncia, la Administración coge la denuncia, manda a inspección, se inspecciona, se dictamina y entonces actúa. Y mientras tanto, todo ese tiempo el menor sigue indefenso. Estamos hablando de un colectivo ya vulnerable de por sí, como es el menor internado en un centro, y está viendo este menor cómo sus derechos están por debajo de los beneficios de una empresa. Bien, creo que el debate de hoy debería llevarnos a una seria reflexión de el porqué de los centros de menores, a quién benefician y para qué sirven, y también de lo que está ocurriendo y ocurre dentro de ellos. Creo que este debate debería llevarnos a reflexionar sobre las situaciones injustas de horror y de la privatización de la dignidad de nuestros jóvenes a las que se les quita mucho más que su libertad. Encerrados no se educa. Bien, hubo un tiempo en el que mientras se apostaba por los grandes fastos, se desatendían a los más débiles, a nuestros mayores, a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, a nuestros niños, a la educación, a sus colegios, a la sanidad, a la cooperación. Hubo un tiempo en el que mientras los que nos gobernaban se dedicaban a lo que hoy conocemos, como el caso Blasco, el caso Melsa, Taula, Marse, y no voy a nombrar más porque acabaríamos todo el tiempo, mientras presidentes, consellers, consellers de bienestar social, secretarios autonómicos, mientras ellos se dedicaban al saqueo de nuestras arcas públicas, no cumplían con sus responsabilidades. Las entregaban intencionadamente a empresas privadas y no ejercían ningún control intencionadamente sobre las mismas. Y mientras tanto, en los centros de menores se producían abusos, vejaciones, se les daba comida al mal estado o no se les menores. La sociedad valenciana no es así. Lo que ha pasado estos años con los que más lo necesitan, con los más vulnerables, es un insulto a la dignidad humana. La sociedad valenciana nos cuidamos entre nosotras. La sociedad valenciana es digna, no como lo que ha pasado hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Minguez, por la intervención en nombre del su grupo. Continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.